bienvenidos en esta oportunidad vamos a seguir aprendiendo acerca de los balances y cuadres de caja los balances y cuadres de caja deben quedar en cero la diferencia entre lo que tenemos en los pagos en el sistema y los depósitos bancarios el cuadro de caja debe ser realizado por un ejecutivo diferente a los dos ejecutivos que estuvieron en caja el día inmediatamente anterior esta actividad debe realizarse entre el mediodía y la una de la tarde del día siguiente a la fecha de operación pero recuerda esto quiere decir que debemos ir al banco antes del mediodía al hacer el cuadro de caja se debe diligenciar el formato de cuadro de caja que tenemos en un archivo de excel el formato se divide en tres partes la parte roja corresponde a los recibos emitidos en la cantidad total de dólares recibido por cada cajero sumando los formatos de cobros depositados que se muestran en el listado de los pagos incluidos en cada depósito y sus respectivos recibos la segunda parte es la parte verde corresponde a los montos en el sistema son los desvíos tanto en efectivo como en cheque que muestra el formato de cierre de caja la tercera parte es la parte azul que corresponde a los depósitos bancarios son los recibos de depósito del banco tanto en efectivo como en cheque la última parte corresponde a la parte de los totales en la sumatoria total de los montos en efectivo más los cheques del sistema y de los montos de los depósitos bancarios cuya diferencia siempre nos debe dar cero si hay alguna diferencia debemos escribir la razón de la misma los balances intermedios que corresponden a la parte amarilla se verifica si el cajero realizó sus dos balances intermedios y el balance intermedio antes de cerrar la caja la parte verde es la fecha del cuadro y debe ser el día siguiente contable a la fecha de operación y finalmente la parte roja que es la revisión del cuadro de caja donde debe la debe hacer el gerente o el asistente